y también, pues, una amiga entrañable de Carlos Monsi Baiz. Escuchémosla. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tú eres el enfrentamiento más lúcido al autoritarismo presidencial, el enfrentamiento más lúcido a las actitudes absurdas, cuando no corruptas, de las dos cámaras, el enfrentamiento más lúcido a los abusos del poder, la denuncia más ingeniosa y persuasiva de las actitudes y del lenguaje de los políticos. Tú nos has hecho brindar contigo y sonreír con tu, por mi madre, bohemios, que tiene tantos años de vida. Tú eres el enfrentamiento a nuestra clase política y a nuestra clase empresarial. Tú confrontas decisiones y declaraciones tramposas e irreales. Tú denuncias desde hace más de 60 años y te indigna la impunidad. Tu mensaje esencial es el de la pérdida de la majestad del poder presidencial. Tu mensaje esencial en 1985, durante los dos terremotos, fue enseñarnos que a la hora de la desgracia podíamos organizarnos solos y hacerlo con más nobleza y más eficacia que ninguna instancia gubernamental. Tu mensaje fue enseñarnos que podíamos ser democracia si tomábamos las riendas como lo hicimos, si corríamos nosotros a buscar picos y palas a la tlapalería. Tu mensaje fue ennoblecernos y hacer que creyéramos en nosotros mismos, porque tú eres la nobleza misma, el compromiso mismo, la defensa de los derechos humanos, la indignación y el llanto enacteal. La frase que alguna vez exclamaste tú, que tú jamás, jamás decías groserías, ahora sí que no tienen madre. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monti? ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a comenzar el día sin tus llamadas telefónicas? ¿Cómo sin tu risa entrañable? A todos nos dabas algo temprano en la madrugada y amanecíamos con tus consejos, tus críticas, tu bárbara e inconmensurable información. Ya a las siete habías leído todos los periódicos, pero también, Monti, habías leído todos los poemas, habías analizado todas las malas noticias, pero también habías escrito tu nuevo catecismo para indios remisos. Ya tenías una idea muy clara de hacia dónde se encaminaba el gobierno, qué nueva felonía nos esperaba, pero sonreías porque habías salvado con un solo telefonazo a un gato, o a un perro, o a un toro, o a un niño, o a una mujer, o a un muchacho desbalagado en esta vida, en esta vida entre el Metro Portales y Villa de Cortés. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monti? ¿Cómo vamos a seguir? Nunca entendimos cómo pudiste estar en tres o cuatro lados al mismo tiempo. Tu don de la ubicuidad abarcaba todo, la pintura, la poesía, el humor, la crítica, la lucha por la justicia, el amor a lo bello, tu don de ubicuidad y tu capacidad creativa, incomprensible para mí, te hizo recoger lo más bello de México, su gente y su creatividad, para fundar museos, porque antes del estantillo que todos llamábamos Monsiváis, hiciste otras colecciones, otros museos, investigaste en otros archivos, recuperaste a Leopoldo Méndez y a todo el taller de gráfica popular, luchaste contra ellos, contra el fascismo, como luchaste al lado de los moneros, de Gabriel Vázquez y la familia Burrón, de Ríos, del Chisgón, de Hernández, de Rocha, de Ahumar, de Taranto, que ahorita ha de estar mirando incrédulo la pared de enfrente en su restirador. Si la sociedad que se organiza, si los movimientos sociales son tu gran tema, el movimiento estudiantil del 68 es el que nos atañe a todos, es la punta de flecha del campo que tú buscas, el de la protesta popular y el de la resistencia civil. Luchaste como nadie contra la desinformación, viajaste por todo el país, ibas de Oaxaca a Hermosillo, la frontera para ti, Iruana, Ciudad Juárez, fueron algunas de tus grandes emociones, fuiste consulta obligada, fuiste pilar del proceso, del proceso de Don Julio Xerez García. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Aquí caminamos a tu lado, sonreímos contigo, cantamos y bailamos contigo, a ti te gustaba cantar, y eras muy entonado, te gustaba reírte, y reír contigo nos hacía sentirnos casi dioses. Aquí nos tienes a todos desolados y conmovidos, aquí nos tienes destanteados, aquí nos tienes dolidos hasta la médula, preguntándote, preguntándote, ¿por qué nos hiciste eso? Y si nos hiciste eso, ¿por qué no nos preparaste mejor? Aquí están Doña María, Betty y Araceli, y Marta Lamas, y Lilia y Chema, y Raquel, y Jesús, Javier y Genaro, y Alejandro, Germán, Rolando, Neus, no está Bolívar, él se te adelantó, y aquí está, a lo mejor lo vas a ver, a lo mejor abrazas a Sara Mago, con quien viajaste a Chiapas en los noventas, a la que sí vas a ver seguro, es a Doña María Esther, a tu mamá, que supo educarte como a nadie, que te hizo leer la Iliada desde muy niño, que te enseñó la Biblia de memoria, que te hizo pensar como piensas ahora, con esa inmensa inteligencia que a todos nos deslumbra. También aquí están Alejandro, y Enrique, y Chely, y Julia, y Sabina, y Braulio. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tú nos abriste puertas a otros mundos, tú te, a un mundo raro, como ironizarías en este momento, tú te lanzaste antes que nosotros, tú defendiste las causas de los más indefendibles, en el sentido de que nadie los cuida, tú nos abriste puertas antes impenetrables. Soy una señora de 78 años, con 10 nietos tras de mí, una señora, yo creo, un poco tradicional. Y quiero decirte que nada en los últimos meses de tu enfermedad me ha conmovido tanto como el amor que te tiene o más. Su dolor te honra, su entrega es tu trofeo, y a mí me hace entender lo que significa la existencia real del amor sin límites, el amor que no tiene fronteras sexuales. Y ese amor me enaltece a mí también, como enaltece a todos los movimientos de reivindicación o de identidades diversas en mi país, en tu país, en el país que todos nosotros que estamos aquí de pie a tu lado, caminamos a tu lado, y vamos a seguir juntos, codo a codo, denunciando lo que tú denunciabas y celebrando la congruencia, la ironía, el compromiso, el clamor por la transparencia, el no sin nosotros de 1996, y el nunca más un México sin nosotros de los indígenas de Chiapas. Gracias. Gracias.